Pues sí, ya estamos con un nuevo juguetito Y ya que no sabéis con qué ISO estoy trabajando Sí, ya sabéis lo que hay Es la Panasonic Lumix GH5S Que ahora os enseño la unboxing Os enseño cómo trabajo unas primeras impresiones Pero, claro Esta cámara trabaja muy bien Con su sensor de 10 megapíxeles por la noche ¿Qué ISO estaré ahora mismo? Porque ruido hay poco A 12.800 Tela marinera Ah, y además Estoy en 17 novenos ¿Por qué? Porque estoy grabando a C4K La mayor resolución Y la más real de 4K Y esta cámara puede con esto Y mucho más ¿Queréis saber qué más cosas puedo hacer? Venga, acompáñadme Bueno, ya estamos con el unboxing Sé que Soy la envidia de muchos de vosotros Lo siento muchísimo Ya tenemos para mí Una de las posibles mejores cámaras Del mercado en vídeo De manera, entre comillas Semi-profesional Algo permisible por muchos bolsillos Estamos hablando de una cámara Que solo el cuerpo cuesta 2.500 euros 2.500 dólares Es mucho dinero O no Depende de para lo que se vaya a usar Si se la puede sacar el rendimiento suficiente Aún así Yo creo que puede ser Mi repuesto de la GH5S Habrá que ver Hasta dónde la llevo Y si realmente A mí me merece la pena el cambio De momento Os voy a enseñar Lo que tiene ahí dentro Y vamos a ver la cámara Bueno, otras veces Suelo hacer los unboxing Más trabajados En planos que me gustan Mis animáticos Pero esta vez Vamos, en bruto Aquí me veis En la cara Y vamos a ver Lo que tiene dentro Que estoy deseando Apertura La de siempre Lo vamos abriendo Es una caja bastante robusta Cartón del bueno Más vale con lo que cuesta Si fuese cartón De usar y tirar Sería para asustarse Porque esto se lleva Un costalazo Y lo haríamos Algunos como yo Y lo haríamos Bueno, tenemos aquí Para abrir Y lo primero que vemos Por supuesto Son las instrucciones Y así de paso Pero vamos En el enfoque automático ¿Vale? Fijaros Que tan enfoca 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 Yo creo que esos 0,7 Pues salen o no salen Eso ya lo dejo En vuestra opinión Bien ¿Y qué tenemos aquí? Pues levantamos Volvemos a levantar Y está a punto de llegar Lo que todos queremos Y es Por supuesto Lo que se pone en la cámara GH5 Esta no es la GH5 Pero bueno Esto yo nunca lo pongo O si Si sacara sin más En plan Que vas por la calle Y vas tirando fotos a todo En plan vacaciones Lo llevaría para llevarla colgado Pero normalmente Ahora las uso Para trabajar Para eso ya tengo Las compactas más pequeñas Bueno Vamos a sacar Lo siguiente Y es El chavito Que a mí Esto no me puede Pues yo no digo nada Aquí no hay nada Y por qué no hay nada Porque estoy grabando Desde ella Pero es un unboxing Yo prometí un unboxing Así que vamos a ver Lo que hay más Aquí a la derecha Tenemos Tenemos un cable USB Tipo C USB Tipo normal USB Tipo A Creo que es USB Tipo E Ya no me acuerdo Pero es el normal 3.0 Para conectar al ordenador Y poder pasar las cosas Si queremos No sacar la SD Luego aquí tenemos Un cable de audio De alta fidelidad Perfecto Para ir por un lado A la cámara Y por otro lado Al correspondiente Cascarro Aquí tenemos Un Un soporte Que ahora mismo No tengo ni idea Para lo que es Ya investigaré Aquí tenemos El cargador Que ha cambiado Respecto al anterior modelo La batería es la misma Que quede claro Y bueno Esto es para cargarlas Fuera Está bien Por supuesto El cargador normal Que va por USB No podría faltar Tenemos otro cargador Que este es el americano O el japonés Es el El europeo-inglés Esto viene bien Por si viajamos Pero bueno Está bien que tengan los dos ¿Vale? Ya de por sí Tendría que haber un cable Para todo el mundo Pero bueno Está bien que haya Para todos Y luego un USB Un mini USB USB normal ¿Vale? Aquí no da mal Así que esto es Todo lo que trae Al unboxing Suficiente o no Lo vale Es de buena calidad Y viene acompañado Con la cámara Que viene en su bolsita negra Que viene perfectamente Bien tapado Ojo Este es el kit Sin objetivo De momento No están vendiendo Kit con objetivo Así que ahora Estoy usando El que tengo En la GH5 Que es el 1260 Que es una genialidad Objetivo A mí me gusta mucho Y me suele valer Para casi cualquier situación ¿Os ha parecido el unboxing? Venga Que os he chinchado Ya lo sé Lo siento La cámara Tiene que grabar Este vídeo Está grabado Enteramente En 17.9 El aspecto de ratio Está grabado En la mayor resolución Que permite la cámara A 50 fotogramas Por segundo SC4K Que ahora no recuerdo La resolución Porque todavía No habrá aprendido Pero es algo así Como 4096 Por 2160 Habría acertado Por ahí me he quedado Se lo voy a poner arriba Así que Bueno ¿Qué os parece Si salimos a la calle Por la noche? ¿Y por qué por la noche? Pues vamos a estrenarla Por la noche Porque su capacidad estrella Es que Al haber cambiado De sensor Un sensor nuevo De 10 megapíxeles Se ha hecho Para que En condiciones De poca luz Trabaje mucho El sensor Y en ISOs altas Tengamos el menos ruido posible Así empezamos el vídeo Con una ISO 12800 Donde se podía ver Que el ruido Era bastante poco Ahora voy a seguir A la calle Y os voy a enseñar La cosa positiva Que son las ISO Vamos a tener Imágenes estáticas Y luego el punto negativo Muy, muy, muy A tener en cuenta Y que ese es el punto Que no tenemos El estabilizar óptico De 5 ejes en el cuerpo ¿Eso qué significa? Pues que vamos a estar vendidos Si queremos utilizar la cámara En movimiento Andando Esta vez Olvidaros De buenos resultados Entre comillas Calidad de imagen Increíble Mejor Que la GH5 En movimiento La trepidación Va a ser enorme Se va a mover mucho Va a parecer Una cámara Sin estabilizador Que es justo lo que es Así que Venga Os lo enseño Bueno Antes de salir a andar Y enseñaros un poquito Cómo trabaja Con diferentes ISO Ahora estamos En una 6400 Esto Con esta calidad de vídeo Con esta luz Que tenemos Era inviable En la GH5 En la GH5 Estaríamos llenos De ruido Con lo cual Siempre había que trabajar Con una ISO Por debajo de la 6200 Para tener resultados Interesantes Con poca capacidad De unidad O lo que es lo mismo Siempre que estuviéramos En zonas nocturnas En zonas con poca luz Estábamos muertos Y nos íbamos a los 6400 ¿Que se puede grabar? Claro que se puede grabar Pero los resultados Son bastante pobres ¿Se pueden arreglar En postproducción? No La verdad que hay que Trabajarlo bastante Tenemos el estalizador Encendido El del objetivo Y así es como Vais a ver En movimiento Agarrado en un trípode Cómo funciona la cámara Obviamente Nos hemos quedado Y la bolsa de los 5 ejes Y lo vamos a notar muchísimo De momento no hay mucho Por lo que complicarse la vida Tengo la ISO 6400 Estamos andando Aquí es donde le quería enseñar Que el estalizador Que tiene el objetivo No es suficiente Para poder tener El pleno establecido Voy andando normal O sea, pasa normal Lo llevo sujetado Con un trípode Con lo cual La vibración de la mano No será la misma Pero aún así No es suficiente Y se nota escaso Escaso Aquí me voy a mover Por diferentes ISO Empezamos con la 160 Las únicas luces Que se ven Son las de las farolas ¿Vale? Y esa más grande Es la Luna Vamos a ir subiendo Poco a poco Para que veáis los resultados Nos vamos a 200 Apenas se ha notado La diferencia Entre 160 y 200 Es poco Ahora la vamos a duplicar A 400 Y aquí Pues tampoco estamos Viendo en gran medida La diferencia Pasamos a 800 Que es otra vez el doble Y aquí ya Podemos coger Un poquito De esa farola La más cercana A nuestra posición Subimos a 1600 Ya empezamos a ver contorno Ya empezamos a ver Un poco la carretera Que queda a la izquierda Pero sigue apagado La única luz Que tengo Es la artificial Que tengo una farola detrás Pero no es suficiente Para el fondo Seguimos avanzando A 3200 Y aquí ya Se ve algo decente No es como lo verían Nuestros ojos Pero se ve algo decente Y nos vamos A las 6400 Que como me dije Es bastante buena El enfoque La he cogido enseguida Y es una buena composición Tengo la apertura A 2.8 Y está el obturador A 60 A 1.60 Se ve bastante bien El balance de blancos Lo tengo puesto En modo Está buscado No es automático Pero es el modo Incandescente Es como si estuviese Cogiendo el de la luz Pasamos a 12800 Que como ya enseñé ayer Me parecía estupendo Que la cámara Trabajara estupendamente En esta resolución 12800 Apenas tiene ruido Como podéis ver Yo estoy muy contento Es una ISO Bastante utilizable Obviamente No es la que recomendaría Nunca Pero puede sacar Planos interesantes Nos vamos A una superior 25600 Aquí ya Si que hay ruido Los colores Están quemados Olvidaros Porque no son los colores reales El balance de blanco Aquí pues está puesto Un poco al azar Se ve la luna Como fuente de luz Pero que podría parecer Un foco Y la cosa está Bastante amarillada Pero el ruido Está Y nos vamos A la mayor Que hay 51200 Que no se la recomiendo A nadie Pero la tenéis que ver Aquí la tenemos Aquí ya hay ruido Por todos los lados Está la imagen Pero bueno Cualquiera podría decir Que es Salvable ¿Qué opináis? ¿Qué ISO preferís Para la noche? Hasta que no vea Esto en el ordenador No me queda claro Esta ISO 25600 Es lo que puede enseñar Aquí tenemos poca luz Pero con los ojos Es suficiente Tenemos aquí Al lago Cetamia Tenemos el cielo Tirando azulado oscuro Las estrellas Se ve alguna que otra Pero obviamente Necesitamos levantar mucho La ISO Para poder ver algo Con naturalidad Voy a pasarla A 12600 Y vemos Si nos valdría Para este tipo de plano Y si Me dais el aprobado ¿Vale? En vuestras manos Queda si está Aprobado esto O no Bueno y aquí La ISO 12800 Que yo es la que Recomiendo usar Como última posibilidad Es aceptable La verdad Que lo que he visto En el visor Es más o menos La luz Que yo vería Estando Donde estáis vosotros Vistos ahora mismo En el vídeo Así que bueno El ruido No parece ser exagerado Pero ya lo veré Cuando lo edite Y esto es lo que hay En este poco tiempo Que llevo con ella Que llevaré 5 o 6 horas Intensivas Así que es verdad Que Panasonic Vende una máquina Que va a trabajar muy bien Con poca luz Y para mí De momento Lo está consiguiendo Y yo lo único Que tengo aquí Ahora mismo Son luces artificiales Y la poca luz Que me mueve A la luna Por allí Y el cielo Por allá Con lo cual Puede ser interesante Ahora sí Habrá que ver Que tal funciona El enfoque automático Que recordad Que la GH5 No era lo suficientemente Bueno A la ISO 6400 Porque yo lo valgo Y porque voy a pegar Un charlote Panasonic ¿Por qué no habéis puesto El estabilizador? Que sí Que hemos reducido A 10 megapíxeles El sensor Que debería de ser suficiente Con el de la óptica Pues no No es suficiente No está Bien que habéis hecho esto Nos tenemos que aguantar Esta cámara Es muy profesional Habrá que usarla Siempre con Gimbal O con planos estáticos Pero bueno Así lo veis Se defiende Veloz en 1400 Ahora vamos a probar El AF Pues que queréis que os diga Esos 0.7 Que prometen Están ahí Y me está gustando muchísimo No estoy teniendo Grandes problemas Por no decir ninguno Está funcionando bastante bien Si con esta luz tan insuficiente Funciona de esta manera Imaginaros lo bien Que trabajará con buena luz Bueno una gran noticia De esta cámara también Es que ha heredado Una virtud De las cámaras grandes De las Vericam Usa una ISO dual nativa Que se para Tiene dos circuitos Para dos ISO nativas distintas Una de 400 Y otra de 2500 Que son geniales Y hace que con este sensor De 10 megapíxeles Se pueda grabar Con tan poca luz También como estáis viendo De hecho os recuerdo Que ahora mismo estoy otra vez Hacen ISO 6400 Que hoy quería trabajar Con ISOs altas Ya que os estoy enseñando Un unboxing Y os estoy enseñando Las primeras impresiones Quería enseñar Lo que vende Panasonic Para que la gente de GH5 O la gente que busque Una cámara para grabar vídeo Con buenas condiciones También por la noche Que da de sí En situación real Aquí no va a haber edición Por detrás Aquí os enseñan las cosas Tal cual Así que que Una ISO 6400 Es aceptable Porque si os enseño La de otras cámaras Alucinaríais El ruido Que se llena Así que Sigo diciendo lo mismo La opinión Os la dejo A vosotros Por los comentarios Estamos en 25600 Y lo que veo en el visor Sigo diciendo Que me parece Bastante interesante Insisto otra vez Una ISO prohibida Pero aún así Mirad Como trabajan Esta GH5S Bueno los famosos Aspectos de ratio Que se hablan En todos los sitios No es que podamos Elegirlos a mano Y poner Quiero 17.9 Quiero 16.9 No Depende de Obviamente La resolución Con la que grabemos Y cual es la resolución Buena Bueno La de C4K Es estupenda Es 17.9 Tenemos la normal La 3880x2160 Que es 16.9 Y obviamente En vídeo Tenemos estas configuraciones Bueno ya os dije Que sería un unboxing Distinto Y como no tengo dos cámaras GH5S Joder Es que sería mucho pedir Y como prometí Que iba a grabar Todo el de la GH5S Pues este es el diseño Y si os fijáis No ha cambiado En absoluto Fijaros Aquí tenemos La pequeña diferencia Que es La S Y luego tenemos La parte superior Que no sé cómo enseñarla Porque no es fácil Lo enseñar Aquí arriba Tendríamos El botón de Rec Justo aquí Que es en rojo Y luego aquí La anilla También Es un poco difícil Me enseñar esto Pero en este vídeo Es así Ya voy a acabar Este vídeo improvisado Un poco unboxing Un poco GH5S Quería enseñaros un poquito Que disfrutáis Que fuera un poco Diferente a lo normal Siempre me gusta innovar Siempre me gusta poner Cosas nuevas Sabéis que me gustan Los planos limpios Pero bueno Este queríamos probarlo Un poco distinto Bueno voy a dar Por acabado el vídeo Tengo que decir Una cosa importante El estabilizador Óptico Que le he puesto A parir en el vídeo Y he dicho que iba mal En los planos Que ha grabado No ha ido mal Ha superado la prueba Más de lo que esperaba Y tengo que probarla a fondo Ya no me da tiempo Probarle bien Os enseño aquí Un tramo chiquitito Para que veáis como funciona Pero es decir Que a lo mejor No funciona tan mal Como esperaba Aún así Se echa de menos El estabilizador 5G La cámara promete mucho Todo lo que viene Esta semana De grabaciones Será con ella Y creo que A día de hoy Es la mejor opción Que puede haber Pero como no he hecho El análisis todavía Hasta que no la probamos A fondo No os voy a enseñar Si es tan buena Como digo O no Aún así Pienso disfrutarla Y que de una forma u otra Vosotros también Podáis disfrutarla Poco a poco Me gusta mucho La Sony A7R3 Pero creo Que en vídeo Hasta que pruebo Ambas Esta se la devora Y si no Ya lo veremos Fijaros Esta es la prueba Andando Aquí veremos Como trabaja El estabilizador ¿Vale? Me hace un poco El análisis Un poquito más complicados Y así Es Como Trabaja El estabilizador En la cocina Firmado Hello Kitty Pues si os ha gustado El vídeo Y como no podía ser De otra manera Ahí tenía que estar Mi loba Pues dar a compartir Suscribiros Querer a Kairi Mirad que bonita Es mi perra Y por supuesto Tenía que estar viendo Los vídeos A que sí A que sí A que sí A que sí Venga Kairi Di que se suscriban No Mira la cámara Y venga Suscribiros Hasta pronto Hasta pronto